Fueron varios los disparos que recibió un hombre al parecer venezolano que fue asesinado en el sector de la margen derecha del río Guatapurí en hecho sucedido a las 11 y 30 de la noche de este domingo. La víctima se encontraba transitando a pie cuando fue abordada por un sujeto que sin mediar palabra le disparó, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Al sitio llegaron patrullas de la policía constatando dicha información y en cuestión de minutos llegaron peritos judiciales a hacer la inspección técnica del cadáver. Según comentó la comunidad ACNC Noticias Velladupar, al momento de lo ocurrido se desconocía la entidad del oxiso. El cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía hizo una inspección al cadáver remitiéndolo a medicina legal de Velladupar para la necropsia de rigor. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, Servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.